El mediodía, quería mostrarles que a medida que avanza el día, los colores del mar se hacen más verdes, más bello. Una verdadera vivencia estar aquí. Y aquí, no se ven bien los surfistas, pero ahí están disfrutando de las olas, que son hoy un poquito más grandes que lo usuales de la vi. Aquí tienen la otra parte de la playa. A esta hora se ve, creo que mucho mejor. Se ve la calle que está enfrente del edificio, Herbert Samuel, se llama esa calle. Una vista bellísima. Difícil de creer. Bueno, esta casa, cuando ustedes quieran venir, está mía como de ustedes. Espero que algún día puedan disfrutar de esto. Aquí tienen un cuarto reservado. Y no importa si vienen todos, nos acomodamos de alguna manera. Los quiero mucho. Adiós.